Bueno Marta, ¿qué tal estás compañera? Bueno Iván, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Estás preparada? Madre mía, por fin me he desbloqueado a Goku Super Saiyan 4 Que es el personaje final, ya los tengo todos desbloqueados para hacer los combates que nos dé la gana Así que bueno, vamos a echar el combate de la serie oficial Que es Goku Super Saiyan 4 contra el Senron este malo, como se llame Así que, bueno, pues vamos a ver qué tal la pelea, ¿no? Vamos a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué coño! Tienen muchos teletransportes Vale, yo tengo teletransportes más o menos Lo que no tengo es energía con este personaje Yo no te quito nada con puños, mira lo que te he quitado ¡No! Hostia, el torbellino, el torbellino ese sí peta, ¿eh? No sé ni lo que tiene, la verdad Ostras, me vas a dar ¡Hostia! Pues te da con el gordo Es que estaba haciéndote un ataque A ver ¿Qué es eso? Hostia, la bola esa, chaval Estoy muy lento, estoy muy lento Este personaje... ¡Sí, pues! Me vas a dar, mira ¿Qué haces? ¿Para qué te paras? Porque te estaba tirando una bola mientras ¡Madre mía, Iván! ¡Qué topillo que eres! Pero veo que... ¡Vamos, vamos, vamos! Muy poderosa la bola esa ¡Ostras! Vale, a ver ¡Madre mía! No tiene... No sé los combos de... ¡No! ¡Otra! Ahora no, compañera O sea, ya no Ya te pasas Te he quitado un poco ¡Te da! ¡Uh! ¡Amazing! ¿A ves qué ataques tiene este? Te quiero probar un poquito todos los ataques Se ha quedado cugelado el subnormal Es que no tengo energía casi nunca, tío Pero si no quita vida esto Este, esto, esto Esto es el puño de superdíos de este personaje Es muy raro, ¿eh? Tú, tú, tú Que me dejas ahí bloqueado, ¿eh? No me... No me gusta como va este personaje Quita muy poca vida A mí no te creas que me convence mucho este, ¿eh? En plan, la energía tiene demasiado poca A mí es algo que usted me gusta Pero por qué no te puedo pegar ahora No me sé combos, tío Con este Joder, chaval Ahora, más o menos Combos te vas a saber tú Uy, has frenado Tienes un parguelita Dale, que da tres puñedazos y para, ¿sabes? Eso no me mola Colpe de imagen Nah, tampoco es que sea mucha cosa A ver si te comes esto ¡Ahí! ¡Uy! Te ha rozado, ¿eh? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! El torbillino ese Pero si te hago... ¡Eh! ¡No, no, no, no! O sea, esto quita poquísimo No tengo tereo de transporte Bueno, bueno, poquísimo Tampoco terea ¡No! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¡Uf! ¡Que no! Chaval, lo que ha tardado en hacerlo, tío Uf, estoy en la mierda, ¿eh? ¡Estoy en la mierda! Y es que no tengo nada de nada ¡Oh, Dios! Bueno Quiero acabar bonito contigo Pero voy a tener que acabar al final a... ¡Uf! Pero más se acabo contigo, ¿sabes? ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho ahí? ¡Que no te da! ¿Qué? ¡Pero si no le he dado a ese botón! ¡Qué cojones! Pero se me ha puesto a cargar solo ¡Madre mía! Yo... He flipado He flipado con lo que ha pasado Te lo digo, ¿eh? Se ha puesto a cargar No me has dado No sé qué les ha pasado, Iván No sé qué ha pasado Pero te has protegido del Kamehame, ¿eh? No sé si es una cosa muy rara, tío No sé, no sé O sea, era como que tenía un campo ahí Que no se podía atravesar, ¿sabes? Una cosa súper rara Es que como tampoco conocemos mucho los personajes Bueno, chavales Pues nada Deciros que ya tengo el personaje Ya tengo todos los personajes del juego Porque me he pasado todas las misiones Y... También deciros que lo tengo para PC Y... Bueno, puede ser que se vengan vídeos próximamente, ¿vale? De PC No sé qué haré, pero... Puede estar bastante guay Después quiero dar pista Vale Una, dos, tres Marta Va Este no me gusta nada, pero bueno Bueno Este es... Oye Este es mi favorito en la serie, tío Pero aquí no me gusta nada Mejor que yo en teoría eres Pero claro Bueno, la teoría... Hay mucha diferencia con la práctica A ver Que no tengo casi ki No tengo teletransporte Mira que poquito daño te hago Sí Y yo tampoco es que te haga mucho daño Mira Yo sé Son dos mocosos que no quitan vida, tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ataque es este? Hostia, que me has pillado ¡Hostia! ¡La leche! Hostia, la vida aquí quita eso, ¿no? Bueno, es un súper ataque ¿What? Y no te he dado Eso... Ah, mira Que tenemos el mismo ataque Hostia, ese sí que quita Oye, yo no te quito nada con el masenco, ¿eh? ¡Masenco! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Madre mía Son malísimos, ¿eh? Con estos personajes Pues seguro ¡Ostras! ¡Te pillo de lleno! Estaba haciendo el cabezazo, ¿sabes? Pero si no te quito nada Es flipante, tío ¡No, tío! ¿Pero por qué? Uf, nada más que nos has pillado Porque es que eso tiene mucho daño, ¿eh? El masenco me encanta que esto es rápido, tío Toma Vamos a pegarnos con nuestros puños Que no hacen daño ¡Tú, qué! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Te piro! Tío, pero si es que no te quito nada, ¿eh? Eso persigue Esa mierda Me he ido del Kamehameh Mira, me has acertado tú dos ¡Uy! Que me he quedado paralizado ¡No, no, no! ¡Eso no, eso no! ¡No! Esa ya no, ¿no? No cuela Pues a lo mejor palmo por eso, ¿eh? No ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Mira cómo huye, ¿eh? La rata ¡Rata! ¡Es que no te quito vida! ¡Por más que te doy, cojones! ¡Joder! ¡Fruta! ¡Deja de tirarme más seco! Eso no, eso no Eso no, por favor Mira cómo huye Vaya, vaya ratíjula ¡Mírame! Sí que me sigue huyendo Iván ¡Sí que no tengo energía! ¡Ahora! Pero, pero Será rata Pues ahora huyo yo ¡Huye, huye! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Puto cuñetazo, chaval! Ha estado huyendo Bueno, ha estado bien, ha estado bien Tío, yo no sé por qué ¿Por qué quito tan poca vida? No sé si es el personaje o... Igual, a ver Es que igual afecta En plan ¿Qué tienes subido en tu personaje? Yo creo que tú tienes mucho más subido el ataque Yo me he pensado que Tengo subido mucho la energía Y los Y los golpes básicos Pues por eso será Porque, hostia Es que es increíble, ¿eh? No lo sé si afecta a todos Igual Sí, afecta no solo al personaje Eso me lo dijo el Rafita Y me quedé flipado O sea, que no afecta solo a tu personaje Sino a todos Y entonces, claro Yo tendré subido a lo mejor Energía y tal De esa normal Y tú tienes golpes Y Dios, o sea Vale, a ver Una, dos, tres Yo he cogido ¡Ah! Este me gusta Este me gusta Bueno, aleatorio no malo No ha sido demasiado malo A ver, este No es que sea súper cheto Hostia, vegeto Demasiado malo, dice Este me gusta como pelea Por lo menos Vamos a ver Qué puedo hacer Vegeto contra Bardock A ver Es que pelea muy bonito Para mí De los que hay en el juego Es de los que más bonito Pelea el Bardock Los ataques que tiene Me encantan Vale, o sea Es que en eso Me vas a fundir Seguro Hostia, te he dado Estos ataques me encantan Es que, Dios Lo hace súper guapo, tío ¿Qué hago ahí? Y encima me pongo yo A cargar energía, ¿sabes? ¿Cómo? Dios, la mitad de vida, tío Pero tú crees que así Se puede luchar Que tiene un pecado Es que como te dé La espada Saiyan Esa, flipas ¿Y esto qué? A ver cuánto te quita No me ha dado Me ha dado Me encanta, tío Ese es mi súper ataque Más fuerte que eso No tengo nada O sea, que estoy un poquito En la mierda A ver Tío, otra vez eso Hostia, se ha teletransportado Qué cabrón Me he quedado en la mierda No tengo energía Uff Toma No puedo moverme Ahora Mírala, aquí cierta, chaval Oye, que he tirado dos Nada más A ver si cuela, ¿no? A ver qué hay aquí Vale, choque de meteoros y tal A ver Hostia, que de vida me quita Pues este sí quita Pegando, ¿eh? Sí, este es fuerte Este lo que tiene Es bastante fuerza Ven aquí Cobarde Cobarde Va a hablar de cobardes Vamos a ver ¿Quieres jugar a eso, compañero? Que me acabo de gastar Y me ganará todavía energía Y flipo, ¿eh? Pero deja de dar vueltas Es que me pone de fiesta Vamos ahí ¡Pam! Este ataque es que me encanta, tío Pero no, no quito mucha vida Pero bueno Vamos ¡Lucha! No me puedo levantar ¿Cómo no te vas a poder levantar? ¡No! ¡Usted no me busca! ¡Uy! ¡Que casi me da! ¡Tú que me perseguía el rayo! Sí que sí Que se ha quedado todo bugueado O algo No sé Igual te sigue Ven aquí Ven aquí Estoy muerta Pero si es que míralo No para de dar vueltas, tío Hombre, no Si me tiras rayos Los tendré que esquivar, ¿no? Sí, si te los tiro Después de que has dado ya la vuelta ¡Sí! El esquivador profesional, tú Tenía cargado el superataque también Empiezo a dar vueltas Para todos los lados, tío El superataque que tiene Bardock Es que si Si sabes usarlo más o menos Da siempre, tío Porque con que lo tengas un poco cerca Hace como un campo gravitatorio, tío Y te puto absorbe, ¿sabes? Venga, vamos a echar el último Ah A ver Un, dos, tres Dos, tres Un Sayaman, tú Un, dos, tres Vale Bueno No me voy a quejar A ver Chicotrunks Hostia, aquí a lo mejor es difícil pegarnos, ¿eh? Pero bueno Sí, es que tú eres muy grande Sí, es muy grande Y tú muy pequeña A ver Trunks no me disgusta La verdad Me gusta más el pequeño que el mayor Pero yo creo que me vas a Oye ¿Por qué coño no te doy? Pero si no te doy, tío Si te estoy dando Y no Madre mía No A ver qué ataque tengo por aquí Vale, vale Ya entiendo los ataques Estoy aquí en plan aprendiendo los ataques, ¿sabes? Madre mía Este célula la verdad es que los ataques que tiene me molan, tío Me molan ¿Qué es eso? Ah, el Super Saiyan Ven aquí No te doy Si es que te estoy dando Ven, ven aquí Mira A vida me cuesta, ¿eh? No Qué bien usado eso Vamos, Kai Tápate la ráfaga poli Bueno, con lo... Hostia Que poca vida me quita Si quita poca ¿Pero qué dices, compañera? Ya, me quito yo, tío Eso me dices que es poco Eso es poca vida Sí, ya, claro Es que eso es un ataque normal Y lo mío es un definitivo también Bueno, pues vamos a probar el definitivo Bueno, no tengo Joder, chaval Madre mía Es imposible Con el Iván No hace más que dar vueltas, tío Así... No Toma Venga, va, 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 va Pañera ¿Qué es esto? ¡Hala! He hecho un ataque que me ha gastado un montón de... De los transportes, tío Qué tonto soy Bueno, aquí Este no es el... Era el otro El trunks que me gusta ¡No te puedo dar, joder! Ni yo tampoco Una vida, chaval Ahí ha vacillado ¡Ostras! Encima es bueno, ¿sabes? Que hay otro célula Que es el que tiene el de Piccolo Ese tiene el Kagame Por lo menos Vale Estoy un poco lejos Vale, perfecto Si vienes, pues perfecto ¡Uf! Cuidado con mucha vida, puño Al puto trunks Ven, compañera ¡Pero deja de tirarme esa mierda! ¡Toma! ¡Y no te da! Es que me lo estás tirando ya 50 veces Ya me lo sé ¡No! ¡No! Muero, muero ¡Me cago en tu vida, chaval! Bueno, ha estado bien, ha estado bien La verdad es que el combate ha molado Bueno, chavales Pues nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya molado Y bueno, ya sabéis Quiero hacer también cosas guays en PC Que espero que os guste dentro de poco Pero bueno Un poquito de paciencia Y nada, pues reventad el botón de like Si os mola Si queréis más Dragon Ball Y nada, pues hasta el próximo vídeo ¡Adiós!